Bien, a esta hora se desarrolla la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Establecemos de inmediato contacto con Melanie Castillo. Adelante. Muy buenas tardes. Damos inicio a la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. Preside la actividad su primer vicepresidente, Diosdado Cabello. Escuchemos. Buenas, buenas tardes. Buenas tardes para toda Venezuela. Saludos afectuosos, mucho cariño y respeto para todos los venezolanos y las venezolanas. Desde aquí, desde la reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hoy está acompañado de todo el equipo político de dirección de la JPSUV. La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela nos acompaña en el día de hoy, mes de julio. Mes de julio para nosotros es de Bolívar a Chávez. Mes de julio de Bolívar a Chávez. De principio a fin. Esta semana que pasó, Movida, el compañero presidente tuvo su programa el día lunes y hoy lo tiene también. Se realizaron los ascensos militares sin ningún tipo de inconveniente. Los y las especialistas en temas militares de la oposición andan como locos porque ellos no entienden nada de esto y jamás lo van a entender. ¿Y creen que saben de la vida militar? Porque tienen un amigo que es coronel. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. O saben de la vida militar porque son amigos de los paracos. Se comienzan a opinar y a lanzar flechas. Nuestra institución militar, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cada día más unida en el pensamiento de Bolívar y de Chávez. Tengan dudas. Además se graduaron más de mil jóvenes, mil doscientos jóvenes de todas las academias militares. Más de mil doscientos jóvenes. Los actos del 5 de julio con su desfile. El presidente recibió la visita de la primera ministra de Barbados, aquí en Venezuela. Hoy, 10 de julio, doscientos treinta y siete años del nacimiento de Antonio Ricaute. Noventa y siete años de una gran venezolana Argelia Laya, guerrera, académica, mujer, madre, dirigente. Una venezolana de sección Argelia Laya. Noventa y cuatro años del nacimiento de otro grande para nosotros, porque tuvimos la dicha de conocerlo y trabajar junto a él, José Vicente Arangel. El maestro José Vicente Arangel. 82 años del fallecimiento de Francisco Antonio Rizquez también. Iniciamos este segundo semestre del año, ya con el panorama político avanzando para nosotros, con el trabajo político que hemos venido haciendo, el partido, la JPSUV, desplegados, los actos que a lo largo de estos últimos días hemos estado realizando en comunidades, en pueblos, en algunos en municipios, otros en parroquias, haciendo un reconocimiento a la dirigencia de base, a los jefes de calle con sus equipos, jefes de comunidad con sus equipos, jefes y jefes de VCHE con sus equipos, reconocerlos ahí donde va la dirigencia nacional del partido de la JPSUV, va a las comunidades a encontrarse, a compartir con sus dirigentes de base. Eso nos permite a nosotros verle las caras, escucharlo, recibir esa fuerza, ese cariño, pero además también recibir cosas que no están funcionando para buscarle los correctivos, las necesidades urgentes de nuestro pueblo, que ustedes saben que la primera necesidad en todo caso es la salud. Con salud, vida y salud, uno atiende la vida, atiende el resto de las cosas. Sin salud es bien complicado. Ahí hemos encontrado unos casos que, bueno, ya están siendo atendidos. Vamos a agregarle a esto, porque va saliendo, no, va saliendo propuestas de la misma comunidad, del cafecito que se puede hacer para discutir los temas de la semana, de los zancochos comunitarios que pueden darse luego de una jornada extenuante de calle, en una calle, en una comunidad del país. Así somos los venezolanos y las venezolanas. Solo hacer, solo hacer lo que estamos acostumbrados a hacer como compañeros, como hermanos, como familia, es el reflejo de nuestro partido. Así es el Partido Socialista Unido de Venezuela, una gran familia. Una gran familia que está enmarcada dentro del pensamiento político del comandante Chávez, el legado del comandante Chávez. Eso lo ha recibido nuestro pueblo con mucha disposición. Gente que, a pesar de la guerra económica, a pesar de los ataques, algunos todavía dicen que guerra económica no existe. Pero bueno, ese ya es problema conceptual de algunas personas, que siguen creyendo sus propias mentiras del bloqueo, de las sanciones. Ahí está nuestro pueblo con firmeza, con lealtad al presidente Maduro, al comandante Chávez, a la revolución. Y cada uno de estos actos son hermosos actos de encuentro, de abrazo en familia partidista. En lo personal, creo que es una forma muy, pero muy directa de eso, de comunicarnos con nuestra gente. Y ya retomamos por los actos militares, tenemos algunas actividades y ahora retomamos todas estas movilizaciones en todo el país. Hasta ahora se han hecho ya 82 movilizaciones de este tipo, en todo el país. Seguiremos haciéndolo y la idea es llegar a todos los municipios, a todas las parroquias, con al menos una movilización del partido. Ahí invitamos, por supuesto, a los partidos aliados. Invitamos a los venezolanos y a las venezolanas. Esto no es un acto nada más del PSUV, es un acto de encuentro entre los venezolanos. Y los invitamos y vean la diferencia, noten la diferencia de cuando llega la revolución en un sector a cuando llegan los sectores opositores que llegan atropellando a los habitantes de ese sitio. Claro, los llegan atropellando porque ellos se mueven con un grupo de personas que van en autobuses y llegan a comunidades que no tienen nada que ver ni son de esas comunidades. Pero ellos hacen sus movilizaciones solo para la foto. Nosotros hacemos nuestras movilizaciones para el abrazo, para el afecto, para el cariño, para el compañerismo, para la militancia activa. Para la militancia activa. La semana del 19 de julio viene una delegación del Partido Comunista de Vietnam, una nueva delegación. Tenemos lazos directos con el gobierno, el partido y el pueblo de Vietnam. Están aquí, una delegación, básicamente la jefatura, la jefatura de la movilización del Partido Comunista de Vietnam, vienen a Venezuela. Allá aprendemos, unos de otros, aprendemos mutuamente. Ellos de nosotros y nosotros de ellos, seguro nosotros tenemos muchas más cosas que aprender. Seguro, seguro. La juventud comenzó también un despliegue, ya ha estado, estuvo esta semana en Apure, estuvieron. Y en el mes de julio estarán en Mérida, Zulia, Carabobo, Táchira, Cogedes, Trujillo, Bolívar, Nueva Esparta, de Aracuida, el Tamacuro y Monagas. Y Monagas, ahí dice Monagas. Y a de, ah, no, si dice, si dice. No mentira, es un despliegue nacional, pues. Despliegue, tienen sus planes. Mire, estamos trabajando así, muy agarrados en la mano como corresponde. La juventud y la JPSUV de nuestro partido. Como un elemento fundamental. Fundamental. Experiencia y juventud. La fuerza del PSUV. Eso es más que un lema, es una realidad. Una realidad. Hemos estado pendientes y le pedimos a los compañeros gobernadores máxima atención y al partido con el tema de las lluvias. Y estados en los cuales, bueno, se ha sentido con más intensidad el impacto a nuestra gente, a la gente de nuestro pueblo. Y ahí está el partido y hemos dado instrucciones, pues. Estos días hubo un hecho muy lamentable en el estado de Trujillo, me escribió el gobernador. Desafortunadamente, pues, un derrumbe causó la muerte de cuatro compañeros, ¿verdad? Cuatro, incluidos unos niños. Tristemente, pues, y bueno, pedimos la atención inmediata al partido. Ese abrazo solidario siempre, necesario. Agradecemos a los países del movimiento no alineado que hicieron una resolución de apoyo a nuestro país y de rechazo al injerencismo y al uso de medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país. Ustedes saben que son más de 930 medidas que toma el imperialismo todos los días, todos los días ejecuta acciones contra nuestro país, contra el pueblo de Venezuela, sin ningún tipo de consideración por el impacto que puede tener esto sobre el pueblo. Y, claro, andan desbocados en el desespero del imperialismo. Y, claro, ellos actúan así, de manera clara, por el tema de no tener aquí en Venezuela, en verdad, una dirigencia opositora que le hable al país. No hay una dirigencia opositora que le hable. Yo estaba viendo unas declaraciones de esta gente de la comisión de primaria. Comisión de primaria. Que hablaba del número de personas inscritas en lo que ellos llamaron el registro para participar en lo que creen que van a ser las primarias de la oposición. Apenas sobrepasan, según números de ellos, las 200 mil personas. Y recalco lo de según número de ellos, porque no tenemos ni una sola razón para creer en los números de ellos. Pero siendo 200 mil personas, que según ellos mismos afirman que se han registrado, que ha pasado con, según ellos también, números de ellos, los más de 8 millones de venezolanos que se han ido de nuestro país. Porque hay tal desconexión entre lo que pueda pasar en el país y esas personas que se fueron de nuestro país. Digo yo aquí, ¿será que esas personas que se fueron están más disgustadas con ellos que con el gobierno? Bueno, tienen razones para estar más disgustadas con ellos, porque muchos tenían empresas y se tuvieron que ir de aquí de Venezuela. Debido a que pidieron aquí, sectores opositores pidieron sanciones, bloqueos, persecuciones. Y la economía del país, bueno, se vino abajo. Y esta gente está más disgustada con los sectores opositores que con nosotros. Pero que sean sólo 200 mil personas, qué pena y qué tristeza. Ahora, voy a lo otro. Lo grande de esto es que, señores de la oposición que me escuchan en su casa, que están fuera de nuestro país, el hecho de que se registren ahí no quiere decir que puedan participar en unas elecciones en Venezuela. Para participar en elecciones en Venezuela, está en unas condiciones, está registrado y está asignado a un centro de votación. Centro de votación en una escuela, en un liceo, de una comunidad, de un municipio, de una parroquia. Nosotros, por ejemplo, no tenemos relaciones con los Estados Unidos. Si no funcionan los consulados, ¿cómo se activan centros de votación? Eso no es culpa nuestra, eso es culpa de la oposición venezolana. Es culpa de la oposición venezolana. Es culpa del imperialismo norteamericano. No nos echen la culpa a nosotros. Nosotros lo único que hemos pedido es respeto. Es lo único que hemos pedido. Respeto. Es decir, si a usted le están mintiendo y le dicen no, regístrate aquí que vas a votar en las primarias, le están cayendo a coba. Lo están estafando nuevamente. Nuevamente está siendo estafado. Eso en política no debería ocurrir a estas alturas, pero bueno, son las herramientas que usa la oposición venezolana para engañar a sus seguidores. Venezuela logró 158 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. Vale destacar. Para que ustedes vean cómo es este tema del bloqueo. Nosotros tenemos una línea aérea que se llama Conviasa, la ordinaria línea aérea con aviones bien equipados. Bueno, nuestros atletas no pudieron utilizar las herramientas que tiene nuestro país, como la línea aérea Conviasa, para hacer vuelos. Venezuela, El Salvador, no pudieron hacerlo, pues. Porque el gobierno de El Salvador, dirigido por el fascismo, que se viste de muchas maneras, bueno, él se acoge a las sanciones. Y nuestros vuelos no pueden aterrizar allá. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno nacional? Señor ministro, ¿cuántos vuelos charter? Ocho vuelos charter. Con la incomodidad que significa para nuestros atletas, con la forma del viaje, todo eso, eso influye en los resultados. Tiene un impacto sobre los resultados. Se eleva los costos. Los atletas llegan casi que en la raya. ¿Recuerdan cuando, ¿dónde fue? En Canadá, que no nos quisieron dar la visa para el equipo de básquet. Creo que en Chile también, en otro momento. Bolívar fue en Chile. Ellos se suman, ¿no? ¿Y a quién le hacen daño? A los atletas de Venezuela. Les da pena, porque saben que donde van los atletas de Venezuela, llevan la bandera de nuestra patria en África. Y buscan mil maneras para que no vayan los venezolanos y las venezolanas. Quedamos en cuarto lugar en el medallero. 12 récords fueron superados. Ya se clasificaron 32 atletas más a los panamericanos. Vimos a una muchacha que se llama Jocelyn Brea. Para ganar media maratón, ganar 5.000 metros y ganar 1.500. El que no esté preparado para esa discusión, no la inicia. Porque eso es una hazaña. Lo que hizo esa compañera. Una hazaña. Impuso récord en las tres pruebas. Y esa compañera, miren, los entrenamientos son distintos para cada prueba. Son las superatletas, ¿vale? Esas tres competencias. Y dos días entre prueba y prueba. Corra usted 400 metros para que usted vea cómo pasa una semana que no se puede mover. No voy a hablar de las personas mayores aquí, del señor Freddy, ¿va? Se la pasan inventando por ahí otras cosas. Y además vimos una exhibición de nuestra Yulimar, por Dios. Yulimar es una superatleta, un carisma impresionante, una cosa de locura es Yulimar. Y cualquier otro atleta puede decir, ¿qué voy a hacer yo ahí en esos juegos? Pero Yulimar no. Yulimar fue y compitió. Y ahí se ganó su cupo para las Olimpíadas. Como para que le diga, aquí estoy yo presente. Yulimar. Y en la Liga de Baloncesto quedó campeón Gladiadores de Anzuategui. Si hay alguna pregunta, les agradezco. Muy buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a la Dirección Nacional y a la Juventud del Partido. Las oposiciones plantean supuestamente caminos democráticos, pero amenazan con otras acciones. ¿Cómo cree que reaccionará el pueblo de hacerse algún llamado a violencia? El opositor Luis Razzetti ha solicitado... ¿Luis? Luis Ratti. Ha solicitado que se anulen las primarias por decir que son excluyentes y permitir que postulados que están inhabilitados lo hagan. ¿Qué opina sobre esto? Y el jefe de Estado hizo cambios en el alto mando militar. Usted hacía referencia a eso. ¿Qué decir a los dirigentes que pretenden desacreditar lo que planteó el presidente Nicolás Maduro? Se lo llevó... Gracias, compañera Melanie. Mira, las oposiciones... Las oposiciones en Venezuela se han venido decantando. Eso no es una cosa de un día para otro. Han sufrido transformaciones. Se han... Han mutado. Se han adaptado. Es normal... Que aquí la oposición venezolana un día participe en una elección y el otro día participe en un golpe de Estado. Un día participa en una elección y al día siguiente participa en un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Eso era normal aquí. Era gente que participa en una elección. El otro día convocaba a una manifestación donde queman un ser humano vivo y no escucha a nadie de ellos lamentarlo, rechazarlo o pedir perdón. Es esa oposición. De repente llamarla democrática. No sé. Yo creo que ellos son oportunistas, ¿no? Más allá que en los últimos años quizás en los últimos cinco años ha venido surgiendo una suerte de oposición que cree que el camino son las elecciones. Así encontramos nosotros en la Asamblea que hay 21 diputados de la oposición. En la Asamblea Nacional creyeron en las elecciones parlamentarias. participaron. Algunos de ellos ahorita son candidatos presidenciales de algunos partidos o precandidatos entre ellos. Uno escucha a Luis Brito, por ejemplo, que es candidato. a Juan Carlos Alvarado, que es candidato a Bernabé Gutiérrez. Un grupo de ellos que manifiesta que va a participar en las elecciones presidenciales. del resto lo que se nota de su comportamiento es que ellos prefieren esa figura de participar en todo. Me explico. Participan en elecciones y en golpes de Estado. Participan en elecciones y magnicidios. Participan en elecciones y invasiones en su propio país. Piden uso del TIAR. Y cuando tienen el chance de las elecciones inmediatamente se montan en ese autobús. Son las incoherencias de la oposición que las ha llevado a estar donde están en este momento. Eso no es culpa del chavismo. Es culpa de ellos, de sus ambiciones. Fíjate que ellos se están convocando, creo que a un debate. Creo que es un debate, ¿no? Hay algunos que dijeron que no van y no van porque saben que lo que va a haber ahí es como dicen los pueblos una matazón entre ellos. Se van a decir de todo porque en verdad no hay un acuerdo político entre ellos que permita tener una oposición coherente. Ahora, según eso, a mí me preguntan quién cobra más fuerza aquí son los que hoy día son diputados, los partidos y los que tienen los votos porque para ser diputado tiene que tener votos. Para ser gobernador tiene que tener votos. Para ser golpista lo que necesita es plata y ser ambicioso y estar dispuesto a entregarse a lo que diga el imperialismo norteamericano. Y tú sabes que la respuesta inmediata a esos sectores que están en la asamblea que Estados Unidos primero le quita las visas que se yo viene la persecución contra ellos. Esa incoherencia es la que tiene la oposición así. oposición democrática ojalá que los que están en la asamblea y han manifestado se mantengan en esa vía. La oposición lo único que ha logrado aquí en este país ha sido por la vía de los votos. Cuando se van por la violencia llevan más palo que por la vía de los votos. Se lo hemos demostrado. Que tenga duda recuerda el 30 de abril la gente de aquí de Caracas 20 ¿cuántas parroquias aquí en Caracas? 22 22 llamadas y en 5 minutos el Palacio Miraflores estaba rodeado y de las ganas de ir al Palacio Miraflores solo le quedó a llegar hasta la Plaza Altamira de ahí no pasaron y así así ha sido siempre. Con respecto al señor Ratti Luis Ratti es un problema de la oposición es verdad quiere decir que ese señor es chavista Dios nos cuide Dios nos cuide dijera mi mamá nos ampara en los libres y nos favorezca señor monseñor en verdad nosotros no tenemos nada que ver con eso más de hecho yo creo que él manifiesta su deseo de ser candidato porque se se auto denomina candidato o precandidato no sé qué y lo que está limpiando es el camino en la oposición está limpiando su ruta utilizando los mecanismos que a lo mejor en algún momento en algún momento negó como son como son el el TCJ como son las instituciones de Venezuela ahora ese es el problema de la oposición verdad no no esa gente que se reunían Melanie hace 10 años ellos todos juntos o hace 12 años vamos a acabar con el chavismo todos tenían la como denominador común eso vamos a acabar con el chavismo hoy algunos todavía lo dicen algunas que cuando ellas lleguen al poder van a acabar con el chavismo no van a poder y Ratti el problema de ellos ni sé quién es Ratti me pasa por el lado y tropiezo y no sé quién es Ratti para nosotros para el chavismo es un desconocido para la oposición no porque él se sentaba con ellos mire de ahí de los sectores opositores no nos los lancen a nosotros ahora del chavismo si se han ido algunos que se fueron para allá y allá están los Henry Falcón quédense con Henry Falcón ese no tiene no hay derecho ¿cómo se llama? a devolución no 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 quédense con Henry Falcón hay otros pues que se han ido quédense con ellos quédense con ellos ese es de ustedes señores de la oposición no nuestro del tercero preguntaste ¿qué era? es acerca de la decisión del presidente Nicolás Maduro del alto mando militar este qué decir ante los dirigentes no todos estamos contentos estamos contentos que desacreditaron bueno qué decir a los dirigentes que desacreditaron estas decisiones son los mismos mira esos que dicen yo los llamaba los expertos y expertas en el tema militar porque tienen un primo de un hermano de un compadre que es vecino de la señora que su marido es coronel y eso los hace expertos en el tema militar el tema militar no es así eso no es así nuestra fuerza armada hoy en día hoy en día está consolidada unida unida mira el problema principal de la fuerza armada es que se van unos buenos y uno dice Dios mío pero como una persona tan joven tiene que irse de la fuerza armada pero es que el que viene atrás es tan bueno como el que se va pero de verdad da mucha tristeza que compañeros de la fuerza armada se vayan tan jóvenes con el potencial que tienen los conocimientos y la sabiduría afortunadamente hoy día nuestros generales retirados coroneles retirados oficiales retirados almirantes capitanes de navío se van y se quedan en este país y son parte de la reserva activa de este país para defender la patria pregunta dónde estaban los comandantes del ejército de hace 40 años te puedo nombrar uno que me viene a la memoria Peñalosa Zambrano y se entregó la comandancia del ejército hoy y al día siguiente estaba en Estados Unidos y no ha regresado más para este país en qué en qué hacían por qué sus tropas los desprecian tanto ya tú no habías ni siquiera nacido pero las historias que nosotros tenemos son terribles de esos nombres pero terribles jamás y nunca se preocuparon yo vi en estos días a uno que se llama Montero Rebete por Dios hay que persignarse en la fuerza armada cuando se nombra Montero Rebete fue ministro de la defensa y no se ocupó de nada de la fuerza armada y ahora anda preocupado en la calle parte del frente Ibáñez Matos Montero Rebete pero bueno ese es problema de los viudos de esa fuerza armada nosotros ya no es esa fuerza armada esta es la fuerza armada nacional bolivariana unida yo le contaba a los más jóvenes aquí como eran los ascensos antes tenían que ir los militares que iban a ascender de coronel en adelante a una comisión de defensa del congreso en el congreso la manejaba no 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 vale que estaba el copellano aristo y de bullón en el senado y en la y en la en los diputados le guisperen a de y copay tenía que llevar a su mujer a su esposa a humillarla ante una persona que no tenía la más mínima idea de lo que significaba un uniforme militar y ellos decidían quienes eran hoy día no hoy día hay un comandante en jefe de la fuerza armada nacional bolivariana que conoce su fuerza armada que es compañero que es amigo y que tiene viene de la escuela nada más y nada menos que la escuela de Chávez que de la escuela de nuestro comandante Chávez gracias compañera Melanie salud señor por canal y y Lene González buenas tardes tres preguntas la primera es que la candidata a las primarias Delsa Solorza ¿quién perdón? Delsa Delsa Solorza indicó a través de una entrevista desconocer la procedencia de los fondos de la campaña de María Corina Machado asimismo indicó que pese al gran músculo económico que posee la dirigente de 20 Venezuela muchas encuestas la dan parcialmente ganadora de estas elecciones me gustaría saber su opinión al respecto en otro punto hay distintos voceros que van a participar en las primarias y muchos han dicho que no estarán presentes en el debate que se realizará este 12 de julio uno de ellos es Enrique Capriles Radonsky quien también está inhabilitado mi pregunta sería ¿cree usted que estas personas carecen de argumento para participar en un debate público? y por último María Corina Machado indicó que pese a su inhabilitación su campaña se mantiene aún más fuerte y con respaldo internacional así mismo decía que a la hora de la llegada de las elecciones presidenciales el presidente Maduro debería sentarse con ella a negociar la pregunta sería en caso de que esta dirigente no pueda participar en las elecciones presidenciales por su inhabilitación ¿usted cree que vuelva su discurso de sanciones y ataques sobre Venezuela por parte de Estados Unidos? muchas gracias gracias lo ha dicho la diputada Delsa Solor sino que ella quisiera saber de dónde viene la plata ¿no? de otra candidata de la oposición que se llama María Corina Machado ahí está apostando yo no tengo el origen de los fondos pero esas son candidaturas en las que apuestan mucho los gobiernos extranjeros a través de una cosa que llaman ONG la USAI etcétera etcétera si la señora Delsa quiere saber que averigüe por ahí seguro nosotros podemos ayudarla pero es la misma pelea que hay en la oposición esos son los argumentos ¿de dónde sacaste tu plata? ¿y tú? ¿de dónde compraste ese carro en el que andan? ¿y tú? ¿por qué no me invitaste a ¿cómo se llama? a ministrar monómeros? todos se conocen ahí porque es que ellos se sentaron juntos hace 10 o 12 años con el objetivo claro y preciso de acabar con el chavismo 12 años después el chavismo está de pie unido y ellos están desbaratados unidos desunidos peleados cada día más complicado ahora eso es una cosa que pregunta la señora Delsa de María Corina pero eso lo puede preguntar cualquiera de cualquier otro ¿de dónde saliste tú? le preguntaron a uno en estos días ¿de dónde saliste tú? que te estás pidiendo que te incluyan en el debate el debate fue excluyente porque algunos no quisieron ir y a otros los dejaron por fuera ex profesor y aunque vas a decir tú aquí en esta reunión es una una fiesta de etiqueta vamos a ver si quien vaya a moderar el moderador de los debates le da el mismo tiempo a la gente ¿no? ojalá que los del mismo tiempo si andan buscando a alguien yo puedo ayudar ahí en ese en ese debate eso para el mismo tiempo para que se cumpla ellos van a seguir peleando y eso que está diciendo esta señora es verdad de la otra y lo que diga el otro también es verdad todos tienen razón no hay nada ni siquiera nada que ellos los despeguen del pasado violento de este país lo próximo que se van a sacar es yo si estuve el 30 de abril tú no yo si participé en el magnicidio de Nicolás tú no yo si robé monómeros tú no es lo que falta ahora todos tienen razón en las acusaciones contra el que ellos acusan que Capriles no vaya a a un debate en verdad yo creo que Capriles tiene poco que decirle a este país le hace un favor a este país no asistiendo pero quiero recordar que Capriles está inhabilitado por corrupto no está inhabilitado porque lo están persiguiendo como ellos hacen creerle al mundo mire Capriles es tan corrupto que él llegó a proponer a su gente que hablaran con el gobierno en el diálogo para entregar sigo y que lo habilitaran a él eso es verdad eso es verdad María Corina bueno tiene cuantas cuentas con la justicia es lógico que yo candidato presidencial hoy día haya pedido hace seis meses seis años cuatro años invasión contra mi propio país y que las leyes de ese país no vaya a pasar nada y que yo así como pedí invasiones ahora pida votos eso no ocurre en ningún lugar del mundo no, no, no en ninguna parte si aquí el 30 de abril que fue el último hecho donde se presentaron todos ellos todos fueron allá a la distribución de Altamira si el Estado venezolano haciendo el uso del derecho de defender las instituciones de este país hubiese actuado como hubiese actuado Estados Unidos cualquier país de la Unión Europea cualquier país del mundo haya ordenado ante el levantamiento militar de un grupo de personas con armas que se tomaran las acciones para controlar la situación por cualquier vía me explico levante un avión eso lo hubiese hecho cualquier presidente del mundo ellos estaban ahí en ese sitio y tú sabes lo que han hecho gente como Capriles por ejemplo manda borrada internet la foto donde ellos estaban ahí busca una foto de Capriles en internet de ese día no lo vas a encontrar dentro de ellos no hay moral para hablar de este país mucho menos para presentarse como candidatos a nada ellos pidieron la destrucción de su propio país pidieron la invasión firmaron contratos algunos más vivos que otros están en Estados Unidos disfrutando lo que se robaron otros sienten que no han robado lo suficiente y quieren seguir destrozaron monómeros sigo nuestro oro nuestras cuentas en el extranjero todos reciben ahorita Capriles acaba de recibir más de 346 millones de dólares de 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 los Estados Unidos y digo Capriles porque lo recibe la señora eh Dinora que es empleada de Capriles así son ellos eh así son ellos que Capriles no esté ahí eh bueno en verdad tiene muy poco que decirle al país nada muy poco pues muy poca vergüenza para hablarle a este país con respecto a la señora María Corina ella en verdad nunca ha dejado el lenguaje violento ella no no ella no le importa porque sus hijos no están aquí 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 hay un ataque eh ¿cómo se llama? aéreo contra nuestro país ella no tiene problema sus hijos no están aquí aquí están los hijos de nosotros los hijos del pueblo son los que están aquí y no les importa absolutamente nada invocar mira no hay una aberración más loca además que que además de la mala intención es el desconocimiento de haber invocado el TIARA en algún momento tratado interamericano asistencia recíproca la única vez firmado por los estados de América incluido Estados Unidos la única vez que el TIAR se invocó en Venezuela fue cuando la guerra de las Malvinas en América fue cuando la guerra de las Malvinas que lo invocó Argentina y Estados Unidos debía apoyar a Argentina por ese por ese tratado y sabes a quien ha apoyado Estados Unidos a Inglaterra eso no tiene nada que ver con el orden interno de un país pero ellos en el desespero ahora tú les preguntas ahora y comienzan a dar vueltas y que yo cuando me malinterpretaron están escribiendo cosas que yo no dije no, no si está dicho no una vez varias veces de manera que ya no ha abandonado su lenguaje de violencia no le importa absolutamente para nada el pueblo de Venezuela tú las ves que insultan a la Fuerza Armada y después al otro día los militares cuando me ven lloran será de la risa de verdad será de la risa ¿ves? porque ellos se han dedicado a insultar a nuestros soldados a atacarlos es la misma situación de la batalla de los puentes que pasaron dos años insultando a la Fuerza Armada o tres o cuatro o cinco y después tenemos el 80% y allá están nada nada porque ellos no conocen a la Fuerza Armada le hacen caso a los analistas de esto que trabajan para los paracos o que tienen un primo que su esposo es coronel entonces son los analistas y las analistas sobre todo que tienen ellos y terminan creyendo la Fuerza Armada es otra cosa la Fuerza Armada es una familia y en una familia el que se mete con uno se mete con todos ellos no saben de eso cuando asciende un militar asciende su mamá su papá su hermano sus hijos su mujer asciende la familia ellos no lo entienden de eso porque ellos entienden desde ambiciones y otras cosas gracias la tercera y última pregunta la realiza Mirelvis Gutiérrez por la iguana buenas tardes a la dirección nacional la primera pregunta sectores de la oposición acusan al presidente Nicolás Maduro de inhabilitar a sus mejores candidatos para las elecciones del 2024 que responde el Partido Socialista Unido de Venezuela al respecto como segunda pregunta María Corina Machado para la revista Semanas aseguró que el presidente estadounidense Joe Biden le faltó firmeza con la situación venezolana esto pudiera ser una nueva solicitud para sanciones contra Venezuela una nueva etapa de sanciones contra Venezuela y como última pregunta en esta misma entrevista la opositora ataca al presidente Nicolás Maduro y al presidente Petro por la relación bilateral Colombia-Venezuela acusando al presidente Nicolás Maduro que es el verdadero culpable de las sanciones estadounidenses que responde el partido al respecto gracias mira las inhabilitaciones no las hace el presidente Nicolás Maduro es más voy a hacer una analogía incorrecta pero la voy a hacer ni siquiera las pide el presidente Nicolás Maduro como ellos si las piden me explico ellos pidieron sanciones pidieron bloqueo a sus jefes allá no aquí hay un organismo que toma las decisiones ahora es público o no como que dicen público notorio y comunicacional o no la actitud de todos estos sectores opositores en los últimos 10 años Nicolás Maduro ganó las elecciones aquí luego de la partida del comandante Chávez y al año siguiente ellos estaban en una cosa que se llamaba la salida uno y dos donde la señora María Corina era parte fundamental de esa salida va a ser que ella quiere que el mundo se olvide que los venezolanos se olviden pero eran ella Antonio Ledesma y Leopoldo López los que organizaron eso ninguno de la oposición salió a atacarlos se quedaron calladitos después que fracasaron dijeron que locos son como se les ocurre hacer eso porque así son ellos exactamente así son ellos no es el presidente Nicolás Maduro quien habilita a los opositores Capriete inhabilitado por corrupto es la ley lo cierto del caso es que en este país pareciera que ser opositor el ejercicio de la política en el sector opositor es el mismo ejercicio de los adecos y los copeyanos porque vienen de ahí que es el ejercicio del cuanto hay para eso y es el ejercicio de la corrupción en todos los niveles y pareciera que ellos solo esperan estar mira sin ser presidente acabaron sin ser presidentes acabaron con monómeros entregaron cinco imagínalo gobernando este país tú crees que cuando Donald Trump dijo teníamos listo Venezuela para apoderarnos de su petróleo eso era unilateral no vale ahí había ahí había como se llama un matrimonio con los sectores de la oposición para permitir eso para que eso se diera de manera expedita y ellos entregarle a Estados Unidos a cambio de que de unas migajas dentro del gran paquete económico pero que unas migajas que es mucha plata suficiente para ellos y su familia con respecto a lo que dijo la señora María Corina en la revista Se Mata no los extraña ellos nunca van a asumir responsabilidad hay que hay que carecer de de vergüenza política para decirle al mundo que las sanciones son culpa de Venezuela de Nicolás Maduro ellos la pidieron ellos la solicitaron ellos se comprometieron sancionenlo que ellos se van en un mes después en dos meses o este país no recuerda cuando Ramalú dijo en seis meses te vas Nicolás esa era parte del plan ellos pidieron las sanciones de cuando yo decía temprano o estaba respondiendo algo el tema este de los de los inscritos para participar en la en la en la primaria como es que ellos tienen un discurso desde hace cuánto cuánto Mirelvis de que son ocho millones de venezolanos hasta tú te fuiste yo me fui y no sabíamos nada según la cuenta de ellos entonces ahorita cuando se van a inscribir para votar contra el régimen solo se inscriben doscientos mil ¿por qué? ¿qué ocurre ahí? eso es culpa de nosotros eso es culpa de Nicolás yo creo que la gente que está afuera está entendiendo que los que se fueron que no son esos ocho millones la mayoría se fue porque aquí por culpa de los opositores que pidieron líderes opositores que pidieron sanciones que pidieron bloqueos persecuciones a ellos también les cayó y las pequeñas empresas desaparecieron pero peor aún ese mismo sector de oposición le dice a esa gente esos doscientos mil inscríbete regístrate que tú vas a votar en las elecciones presidenciales les están mintiendo otra vez no tienen ni siquiera la vergüenza de decirle la verdad a su gente no tienen la vergüenza por eso tú ves catorce candidatos creo que se inscribieron ¿y cuántos están que van directo que no van a pasar por primaria? pagan ahora caricaturistas preparémonos que esto se va a poner cómico entre ellos insultándose insultándose va a volver otra vez ese sector cree firmemente en la convertir la política en farándula ¿tú no te acuerdas que aquí hace poco sacaban a los ¿cómo se llama? yo recuerdo este señor que es actor en Estados Unidos ¿vale? venezolano Ramírez una eminencia un actor X llorando en una manifestación llorando con lágrimas porque los venezolanos estaban mal lágrimas ¿cuántas cosas hicieron aquí con sus artistas? con Chatein pusieron al frente a Chatein imagínate tú pues ahorita ellos se entrevistan con un tipo de la farándula porque todavía creen que el tema es farandulero el tema no es farandulero es político profundamente político ellos no lo entienden porque ellos no practican la política ellos practican la antipolítica política ¿cuál de ellos tiene un partido? háblame ¿quién de ellos tiene un partido? si tú quieres asumir el poder por la vía política electoral ¿qué debes tener tú de respaldo principal para mover a tu gente para cuidarte los votos un partido? ¿quién de ellos se ha preocupado por tener un partido político? ninguno no cree en la política no cree en la ruta electoral no la creen mientras tanto el partido socialista unido de Venezuela está desplegado por toda Venezuela nosotros sí creemos en la vía electoral pero así como creemos en la vía electoral creemos que debemos estar organizados para defendernos de lo que sea y contra quien sea por eso cuando nosotros les decimos y ellos no sé les da que se yo que ni por las buenas ni por las malas si vamos a elecciones por las buenas le vamos a ganar y si es por las malas que ellos quieren recurrir nuevamente al expediente de la violencia nos van a encontrar a nosotros defendiendo a esta patria la revolución la constitución a Nicolás y a nuestro pueblo y además les vamos a ganar costen actas gracias amarelos muchas gracias bueno compañeros compañeras vamos al despliegue esta esta semana vamos a las actividades distintas actividades y al país entero y al país entero le decimos pase lo que pase nosotros venceremos que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez que viva Maduro que viva el PSUV que viva por cierto por cierto se me olvidaba ya va la ruta la ruta life bachiller 2023 concierto para los jóvenes 234 mil jóvenes creo que son graduando ha ordenado nuestro hermano presidente que en todos los estados se les haga una fiesta para que vayan todos los jóvenes que se están graduando a esa fiesta en Zulia y Huarico el 13 de julio en Falcón y La Guaira el 14 en Cogedes y Apur el 15 en Portuguesa y Amazonas el 16 en Táchira y en Aragua el 20 en Mérida y Carabajo el 21 en Barinas y Monagas el 22 en Trujillo y Bolívar el 23 en Del Tamacuro y Nueva Esparta el 27 en Sucre y Yeracuy el 28 en Ansuate y Guilar el 29 y el 30 en Caracas felicidades a los felicidades a los jóvenes que se están graduando las muchachas y muchachos de bachiller esta patria les pertenece a ustedes les pertenece a ustedes y por ustedes nosotros seguiremos trabajando muchas gracias Dios los cuide y los bendiga y nos vemos el próximo lunes Dios mediante el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela la calificó como una estafa las primarias asimismo condenó cualquier llamado a violencia que planifique la derecha radical en otro tema felicitaba a la familia militar por los ascensos y exaltaba que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez está más consolidada y unida informó además que continúa la agenda de trabajo del Partido Mayor y de la juventud del PSV es la información y con ella retornamos adelante adelante